Tira tu ulti Por acá, por acá, por acá El solo es uno Aguantame, aguantame, aguantame Está bien tocado, el solo es ese, güey Espérame, 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 espérame Hijo de puta, déjame curarme a gusto Los dejé bien tocado, le tumbé el escudo Espérate, espérate, espérate Hay que curarlo Ah, hijo de puta Son dos, güey, son dos, son dos Ahí vienen No tengo para curar ¿Tienen? ¿Cura? Puta madre, una de izquierda No mames Tu ultima, madre, ¿todo no la tienes? Cuárame Cuárame, madre Aquí estoy, güey Entonces, cubrimos, ¿no? Ahí viene, ahí viene De otro lado Vamos por arriba, ¿eh? ¡Bien, no, machi! Y con la Wisma No, machi Buena, 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 buena No, te la dejaste, güey Ya, yo hice todo lo que quería con esa arma Ya, estoy feliz El pinche Pathfinder Vamos a ver cómo chingaba, ¿eh? A ver No, 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 no.